Y con esa noticia empezamos porque el presidente Lenín Moreno envió dos decretos al CNE para convocar a la consulta popular y referéndum, esto después de que se habría excedido el plazo que tenía la Corte Constitucional para pronunciarse sobre las preguntas entregadas por el gobierno. El presidente de la República, Lenín Moreno, envió este miércoles 29 de noviembre al Consejo Nacional Electoral dos decretos ejecutivos a través de los cuales convoca a la consulta popular. Así lo confirmó el primer mandatario en su cuenta de Twitter, porque es del derecho del pueblo y porque me ampara el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, he enviado al CNE los decretos ejecutivos 229 y 230, convocando a consulta popular. Vamos por un sí rotundo. Dichos decretos fueron entregados por la secretaria jurídica de la presidencia, Joana Pesantes, al secretario general del CNE, Fausto Holguín. Será el procedimiento que corresponde conforme a la Constitución y el Código de la Democracia y será puesto en conocimiento del pleno de este Consejo. Pesantes explicó que el Ejecutivo entregó a la Corte Constitucional las cinco preguntas para la consulta y dos para el referéndum. El pasado 2 de octubre y el 5 de ese mismo mes, ese organismo abocó conocimiento, por lo que ya habrían transcurrido más de los 20 días de plazo para que la Corte dé su pronunciamiento. Por tanto, el dictamen, como tal lo dice la ley, se considera un dictamen favorable. Así que lo que la Corte Constitucional en este momento realice ya no tiene validez alguna. Para Pesantes, las críticas del exmandatario Rafael Correa no estarían fundamentadas, pues afirma que él mismo aplicó este procedimiento en el caso de la consulta de la Concordia. Es porque el mismo señor presidente en su momento lo hizo en el caso de la consulta de la Concordia, que se aplicó absolutamente de la misma forma la ley como corresponde, pues la supremacía de la Constitución y la ley está sobre todo. También aseguró que ahora el CNE tiene que acatar y convocar al referéndum. Tiene que acatar y simplemente convocar a la consulta y al referéndum que corresponde, de acuerdo a las preguntas y el procedimiento que tiene. Una vez que el CNE recepta el decreto ejecutivo, tiene 15 días para convocar a la ciudadanía a consulta popular, que debería realizarse en el plazo máximo de 60 días después de la convocatoria. En Quito informó Andrea Valareso.